A control de precios pasaron 770 medicamentos con el fin de propiciar la equidad en los ciudadanos. Atención porque el gobierno nacional anunció la regulación de más de 700 medicamentos en el país que según ellos propician la equidad entre los ciudadanos. Con una regulación estricta, clara y apropiada conduce a garantizar que tengamos acceso y equidad en este tema de los medicamentos. Estamos incluyendo 4 medicamentos vitales no disponibles para enfermedades huérfanas y una para cáncer. Se anuncia que medicamentos en terapia anestésica tendrán reducciones cercanas al 84%. Este ahorro de 320 mil millones de pesos ha involucrado o incluye un ajuste del índice de precios al consumidor para medicamentos que habían sido regulados en el pasado. Es así como 2.487 medicamentos controlados se alcanzarían con esta circular número 10. Gracias.